¡Cantémosle alabanzas a él! ¡Vamos a bendecir su nombre! ¡Cantémosle alabanzas a él! ¡Vamos a bendecir su nombre! ¡Cantémosle alabanzas a él! ¡Cantémosle alabanzas a él! ¡Vamos a bendecir su nombre! ¡Cantémosle alabanzas a él! ¡Vamos a bendecir su nombre! 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 Es un canto de libertad Es un herói que suena Es un canto de libertad Que le pasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamado Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Todas fueron las alentas Que estaban atando a mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Cuántos quieren declararlo? Libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Qué bueno es Jesucristo? Él me salvó a mí ¿Qué bueno es Jesucristo? Él me salvó a mí ¿Qué bueno es Jesucristo? Él me salvó a mí Por ser el amor Quieres salvarte a mí Y por ser el amor Quieres salvarte a mí ¿Qué bueno es Jesucristo? Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Y por ser el amor Quieres salvarte a mí Y por ser el amor Quieres salvarte a mí Escúchalo, amigo Bueno es Jesucristo Él me salvó a mí Qué bueno es Jesucristo Él me salvó a mí Qué bueno es Jesucristo Él me salvó a mí Y por ser el amor Quieres salvarte a mí Y por ser el amor Quieres salvarte a mí Qué bueno es Qué bueno es el Señor Qué bueno es Qué bueno es Qué bueno es el Señor Qué bueno es Qué bueno es Qué bueno es el Señor Y por ser tan bueno quieres salvarte a mí Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Dentro de tu corazón, dentro de tu corazón ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!